Despacho de la Primera Dama presenta a Yarelys Jiménez, de la comarca Nové Buglé, finalista del concurso nacional de oratoria. Quiero contribuir en la educación de forma equitativa, para que no pierdan el interés de luchar y ser los grandes profesionales que nuestro Panamá necesita. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria.